En una de las zonas más transitadas de la ciudad, delincuentes intentaron desprender el cajero automático ubicado en el Hospital General de Río Verde sobre el Boulevard Universitario. Los posados delincuentes causaron daños en el sitio, pero no alcanzaron a llevárselo. El cajero se ubica en la zona universitaria a la altura de la calle Juan Miranda Uresti, a unos pasos de la entrada principal del Hospital General de Río Verde. En el sitio, esta mañana hubo una fuerte movilización con la llegada de elementos de los tres órdenes de gobierno. Hasta el momento hay poca información al respecto, sin embargo ha trascendido que los hechos ocurrieron durante la madrugada y nadie se percató hasta que los primeros usuarios acudieron a utilizar el cajero y se percataron de los daños causados presuntamente con un mazo. Antes de eso, ninguna autoridad se había dado cuenta. Hasta después se percataron que los delincuentes retiraron las cámaras de seguridad del sitio para trabajar sin ser grabados. Nuishos Su frente Evidence Todas las luces . Cosa Todas las puertas